muy buenas cazaloros que tal estáis hoy vamos a ver de anacrucis que acaba de entrar recientemente aunque estaréis viendo el vídeo no sé si lo estaréis viendo hoy o está recién subido pero acaba de entrar recientemente en xbox game pass es un shooter de stray bombay vale que acaba de aparecer dar a cruz y es un tipo brute force y es shooter básicamente pero en vez de zombies y tal pues contra alienígenas vamos a vamos a entrar un poquito en el juego vamos a ver los primeros pasos vamos a ver el tutorial y vamos a ver por supuesto y analizar los posibles logros que traigan vale parece que que hay que jugarlo en plan internet vamos a ver un poco interfaz los diferentes episodios vale es como un early access pero lo han metido directamente en en el xbox game pass vale si son más a meter una temporada relativamente pronto o eso pone aquí vamos a ver los logros todos los logros no tienen logros pero logros no tiene logros ahora mismo what the hell no tiene logros así que nada vamos a vamos a ver una partida vamos a ver unos primeros pasos y vamos a ver qué tal los juegos yo no pensaba realmente que el juego iba a salir bastante llamémoslo entre comillas pobre vamos a vamos a jugar un quit play vamos a ver una partida en sí vamos a ver qué tal se ve cómo se siente pero no esperaba yo realmente que fuera a salir sin logros y sin nada así que vamos a ver un primeros pasos y un tutorial entre comillas puro y duro vale parece que hay que jugar en internet sí o sí no nos meten con bots vamos a ver qué nos encontramos en el primer episodio y espero que sea realmente bueno a la hora de del gameplay como tal vamos a callarnos de anacrucis episodio 1 thing of life vale aquí podría decir el arma que yo quiera rifle de plasma voy a elegir otro más esto que es esto que es blaster onda el que cojo tío no explica nada ni tutorial ni nada esto que es ya el escáner cada uno podemos coger un escaneador de vida lo que es no lo sé bro no lo sé vale ya la people se va uff vale stay together stay juntos vamos a ver healing curateno bro vale tiene buena ayuda el auto apuntado tiene ayuda de apuntado pero dónde hay que ir no marca nada tío mmm uff está bastante esto que es auto turrets vale una torreta dejando pulsado el i mmm oh está bastante pobre no marca ni a dónde tenemos que ir no sé la verdad lo siento está bien visualmente what the fuck pero juego visualmente y y se siente bastante bien pero tiene alguna tiene alguna bajadita de fps vale se ha salido ya hay uno que se ha salido ha entrado otro parece pero no nos marca no marca dónde hay que ir no lo sé no sé qué hacer ni dónde hay que ir vale hay gestos no lo sé eso que es flasher ah porque hay hippies aquí gordos no vale 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 he puesto una torreta que la he cogido antes ahí arriba aquí hay algo uff what the hell me bloqueo con mi propia torreta hay mucho mucha sensibilidad ¿puedo quitar la torreta? ¿puedo? no puedo vale ok no sé dónde hay que ir voy a ir avanzando solo a ver si se o descubro dónde hubiera que ir porque la verdad que no indica mucho el juego vale un esto de hill no ¿dónde? ¿cómo marco tío? no sé cómo marco tío va no marco nada tío voy a utilizarlo yo vale voy a utilizarlo yo y voy a coger ese del suelo vale está atrapado vale me están reventando aquí tiene bajaditas de FPS importante tiene bajaditas de FPS al ir el beat ¿esto qué es tío? el weapon vale no lo necesito porque estoy bastante cargado explosives por si vienen ahora pero ¿dónde vamos tío? es que no marcan absolutamente nada tío wow y si tiene bajada bajada de FPS es importante tío pero ¿cuál es el fucking objetivo? ¿qué hacemos aquí tío? es que no sabemos qué hay que hacer no marcan nada estamos yendo por aquí porque porque sí pero no 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 marcan absolutamente nada ¿estamos donde antes? no lo sé tío what the fuck ¿qué haces? ¿psicópata? yo pensaba que esto iba a ser un tipo rainbow y extraction un poquito cutre pero la verdad que no necesito un poquito más del juego la verdad que no sé dónde tengo que ir tío te lo digo en serio estoy súper perdido me siento súper perdido tío bueno yo imagino que mis compañeros igual salvo que hayan jugado más veces tiene que ser ahí arriba ¿no? ¿qué es esto? una armatocha ¿y dónde vamos? ¿dónde vamos? la gente esperándome a mí pero que yo no sé dónde tenemos que ir ¡loco! ¿dónde vamos tío? no lo sé me siento súper perdido loco de verdad vale parece que por ahí vale los hago los ponemos lentos o algo ni idea tío no hay parece que no hay ni tutorial tío ¿eh? una versión pelipinar bastante bastante flojilla creo yo que no ya veis no marca no marca ni para dónde coger es que parece que no me carga tío no me carga vale ¿dónde vamos tío? para arriba luego tienes un aslao que te está pegando un boca de la oreja crack vale vale viene un bicho gordo hay que tirar algo esto que es un arma otro wow hay muchísima gente aquí tío ¿qué es esto? un escudo vale voy a tirar ahí otra para mis compañeros pero vamos adelante tiene que ser aquí a la izquierda imagino por aquí ¿no? sí, aquí creo que es sí, esto tiene que ser el final esto tiene que ser el final creo ¿estoy solo? vale yo imagino que tiene que ser aquí uff ¿sigue todavía? ¿el episodio 1? ¿es lo mismo o es tiene pinta de que es otra cosa ¿no? sí ¿esta gente salen a ayudarme o qué? no, no salen pasan del tema ya esto todo ha pasado del tema ¿esto qué es? ¿cuánta gente? va, va, va lo voy a liar aquí y ya está uff hay un brillador de eso no los veo tío a ver si alguien tira puta madre mía que locura tío tremenda locura vámonos para adelante bueno aquí hay mucha gente esto se va a abrir quítate tío ¿qué es esto loco? ¿what the hell? ¿what the fuck? ¿esto qué es? ¿qué locura es esto tío? ¿qué es esto? está muerto solo se muere hay otro intento tío voy a intentar voy a intentarlo una vez más pero la verdad que el juego no me termina de de convencer ¿eh? no sé no, no a ver si mis compañeros quieren salir aquí hay algo me ha cogido a mi compañero ¿no? vale prefiero la incendiaria ahora tiene que aparecer el gordo de antes sería ideal sería ideal que nuestros compañeros tiraran vienen por atrás también tío es que nuestro no sueltan nada tío vale es muerto el bruto muerto aquí tiene que salir ahora la gente aquí no hay absolutamente nada vamos adelante todo esto fuera aquí dentro vamos a ver si hubiera una granadita rica incendiaria me gusta me gusta no tengo munición tío what the hell no tengo munición ya tío niña de lezorcita no me gusta que no pueda pegarme al ex tío este que está aquí tío castigado contra la pared que no tengo no tengo aquí ¿no? vale tío vale perfecto esto que es láser 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 vale vamos me revienta el tío ayuda crack y ahí atrás gente vale Vale, sí, el láser Limpia ahí bastante bien Pero yo también he hecho a arder, tío Vale, vamos a mirar aquí dentro ¿Qué hay algo? ¿Esto qué es? ¿Un coreo si no hable o algo? Compiling Mother Ah, es como una mejora, tío Fire, resistencia, autocarga Vale, vamos al crítico Vale Tengo ahí un tipo de granada Hay habilidades, entonces Perfecto ¿Dónde vamos, tío? Tiene que ser por aquí Y para arriba Voy a mirar atrás No me rayes ¡No me rayes, loco! Vaya bajada Tocha de FPS que hay, tío Increíble ¿Qué es esto? Ah, otra manera de subir Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué entran todos conmigo? Me piro, me piro de aquí Me piro con mis compañeros Voy a coger esto Que puede venir bien Esto por aquí No, yo quiero esta ¿Dónde vamos, tío? Eh, hola ¿Dónde vamos, loco? ¿Que es por donde yo he bajado? No Por aquí, ¿no? No sé dónde hay que ir, tío Es que la verdad que no entiendo Por qué no ¿Por qué no marcan dónde hay que ir, tío? No hay una buena guía de dónde Hay que ir De dónde hay que desplazarse Eso es algo básico en este tipo de juegos, tío Que por lo menos nos marquen el camino De alguna manera Alguna flechita que diga 100 metros para arriba O 100 metros para la derecha O algo así Voy a saltar A ver si verá algo Sí Vale, hay un enemigo que se ha muerto ¿Dónde está? Allá adelante No, para mí que se ha caído, tío No es lógico Tiene que haberse ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No, es un punto de guía ¿Dónde hay que ir? Vale No, ahora va a venir como una pequeña oleada Ah, ya lo he visto, tío Hay que ir por aquí Vale No puedo subir Por aquí, ¿no? Sí ¿Qué es esto, loco? Yo, 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 yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tremenda locura Buah, buah, buah Esto está Uf, uf, uf Sobrecarga, sobrecarga de enemigos Sobrecarga de enemigos Locura de FPS Bloqueo por todos lados No sabe ¿Dónde te vienen los golpes? Ah, hay un gordo ahí Que hay que eliminarlo pronto Si no me revienta, claro Estamos muertos Muerto Muerto no, muertísimo Aquí está uno Dale Uf, menos mal que hemos plantado la torreta, tío Vale Vámonos Necesito vida, tío Uf, la cae ahí, tío Ah, estoy muerto, tío Estoy literal muerto Vamos a tirar eso ahí A ver si yo le doy y explota Ayudadme, taraos Pero ¿por qué no me ayudan? ¿Qué hacen mis compañeros, loco? ¿Pero son bots o qué? Son bots, ¿no? No sé qué están haciendo mis compañeros, tío No entiendo nada, tío Va, hay mucha gente Vienen para acá Vienen por aquí, por la izquierda Vienen ya Mi compañero No sé qué está haciendo, tío Mi compañero está un poco dormido, ¿no? Necesito vida, tío Oh, dame esto, tío A ver si me cubro el 100% Sería No, el 100% no Pero me vale 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 No sé por qué esa gente Se paran ahí, tío Tiene que haber algo Tiene que haber algo gordo ahora Tiene que haber algo gordo ahora Al final voy a morir, tío Tío, claro que sí Claro que sí Obvio Dando el 100% no es todo Nos han cogido aquí en Bragas, tío. No le puedo dar, no podemos irnos, tío. Ahí te quedas. ¿Entras? Es que nuestros compañeros os han ido o no sé qué están haciendo, tío. Vamos a intentar rescatarlos. No, no te quedas debajo. Te necesitamos. ¿Y ahora nos vamos o qué? Son bots, ¿no? Tienen que ser bots, ¿no? Vale, ahora sí. Vale, con todo dentro, sí. Bueno, gente, pues vamos a dejarlo por aquí. No voy a seguir. Es decir, no voy a seguir. No sé qué tiempo dura el primer capítulo. Llevo media hora. Pero no hay tutorial. Es una versión bastante pronta del juego. No hay pase. Vamos a... a salir. Vamos a ver un poquito por encima lo que queda. Carren Quest, no hay nada. Es el día del lanzamiento. Muchas gracias por jugar. Ana Crucis. Vale. No lo sé. No lo sé. Hemos jugado las tres fases, creo, eh. Porque aquí hemos estado tan bien, eh. No lo sé. La verdad es que el juego ahora mismo es poco intuitivo. Poco, poco intuitivo. Así que, bueno, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, compartid y suscribiros. Si no estáis suscritos, que es totalmente gratis. Y ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.